La actividad presenta tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Bendito sea Dios por un día más, por una tarde más, hora local aquí en Venezuela, porque llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, dándole gracias primeramente al Dios de la vida por nuevamente permitirnos compartir aquí en Radio Natividad con ustedes allí en sintonía. También pues darle gracias al Señor por todo lo que nos da, por las bendiciones, por el don de la vida que nos da en cada momento. Y bueno, por supuesto a ustedes también agradecerle al Señor por ustedes que siempre están en sintonía de Radio Natividad. Y por supuesto el programa Tú y yo conociendo a Dios a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad.com. Dándole también gracias al Señor porque cada día pues crecemos más, porque avanzamos más, porque a través de este medio podemos evangelizar muchas personas que lo necesitan. Y aquellos que también pues tienen en este momento ese afán, esa idea de seguir al Señor. Entonces bueno, Radio Natividad es ese instrumento para que usted pueda conectarse directamente con el Señor. Hoy tenemos un tema muy importante y un tema que realmente pues como es la familia. La familia, el día de ayer domingo pues se celebró el día del abrazo en familia. Entonces pues hoy queremos compartir con ustedes este tema tan importante y tan fundamental para una sociedad como es la familia. Y no sin antes presentarnos en los controles, nos acompaña la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposo Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recuerde 0414 700 15 33 y también nos pueden llamar a través del 0276 343 16 62. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad punto com. Queremos saludar a todas las personas que en este momento están en sintonía por primera vez de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos sean ustedes a la emisora que se genera desde aquí, desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Y ustedes pues son parte ahora de este proceso de evangelización que el Señor ha querido engendrar aquí en nuestro Estado Táchira. Desde nuestro Estado Táchira para ustedes, para el mundo entero. Bendito sea Dios por Radio Natividad, por las personas que hicieron posible que Radio Natividad saliera al aire, por los benefactores, por los servidores y por ustedes, los oyentes de Radio Natividad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por esta comunidad que nos permite a nosotros crecer y estar en la armonía y seguir conociendo a Dios a través de este programa y a través de muchos más. A través sobre todo de toda la programación que tiene Radio Natividad para usted. Bendito sea Dios por ello. Bueno, el tema central es el tema de la familia. Bien estábamos hablando y conversando en el segmento anterior que pues ayer aquí en Venezuela específicamente pues pudimos nosotros concentrar esa parte, ¿no? Este abrazo en familia. Y bendito sea Dios que existen organizaciones o que existen medios de evangelización como lo es los encuentros familiares de Venezuela o como lo son los encuentros matrimoniales también que forman parte de una familia. Y bien está la pastoral familiar que esta pastoral familiar corresponde a la casa matriz, ¿sí? Que es desde allí donde se desglosa, donde se genera y donde se desarrolla todas las actividades que nosotros como familia podemos aprender en el camino. Queremos también saludar en este momento a todas las personas que están en la pastoral familiar San Juan Bosco. Ah, sí. En especial al señor Omar Páez, a su esposa y por supuesto a todos aquellos que hacen vida allí en la parroquia San Juan Bosco de Tariva. Y el de la diócesis de San Cristóbal, el señor. Sí, a nuestras diócesis de San Cristóbal también, el señor Humberto Urbina también y a la señora Blanca, su esposa, dándole pues también gracias por todo ese trabajo que hacen de hormiguita cada día allí en la iglesia San José. ¿Por qué? Porque también pues es un trabajo arduo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero yo sé que lo hacen con mucho cariño y con mucho amor. ¿Para qué? Para que usted que está en este momento en sintonía de Radio Natividad, pues también lo siente y lo viva con esa alegría que ellos pues sirven al señor a través de la familia. Y queremos decirle que, bueno, la familia pues es un plan de Dios. ¿Qué es la familia en Dios? Una familia es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo ese amor. Dios mandó a su hijo al mundo en una familia. Dios entró al mundo por una familia y pudo hacerlo porque esa familia era una familia que tenía el corazón abierto al amor. Y es así donde nosotros también tenemos que hacerlo. Abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la familia pueda prevalecer y pueda continuar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere atacar a la familia. Si destruye un papá, destruye una mamá, una familia que se desintegra completamente. Y una familia que gana él, que gana territorio junto con los hijos. Y por esa razón pues nosotros queremos dedicar este espacio sobre todo a la familia como tal. La importancia que tiene la familia en este medio de convivencia. Realmente es muy normal y es conocedor por todos nosotros que es la unión de un hombre, una mujer. Y luego pues viene la integración de los hijos. Y esto es el núcleo, ¿no? El núcleo familiar que es la célula fundamental de toda sociedad. Sin embargo, no escapa en que muchas veces esa célula se subdivide. Y entonces, bueno, existen espacios en donde ya no está papá y mamá, sino está papá e hijos, mamá e hijos. Y existen espacios también en donde pues ahora ya se está viendo como normal el hecho de que sean la familia, o sea, se ve normal el hecho de que la familia sean dos personas del mismo género. Y realmente pues no es el plan divino de Dios. De hecho, en la misma palabra del Señor, en el primer libro, en el libro del Génesis, y también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 10, desde específicamente el versículo 6, o sea, los planes de Dios. Pero desde el principio, Dios creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos, los dos, una sola cosa. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Marcos, si leemos todo el capítulo número 10, daremos cuenta que hace mención sobre el matrimonio y el divorcio. Y es que Jesús hace mucha contemplación en esto y es muy severo, ¿no? Él dice que, bueno, que efectivamente existe el divorcio porque, pues, dado a nuestra dureza de corazón, porque por esta dureza de corazón existe la separación. Entonces, ya Luis está con los niños, o Andreina es la que está con los niños, ¿sí? Porque ya no soporto o ya no quiero estar con Luis. Y, bueno, en caso contrario también, Luis ya no quiere estar con Andreina. Dice, son dos orgullosos que no se quieren colocar de acuerdo. Sí, dos orgullosos, papá y mamá o los esposos. Sí. Y entonces, por eso, pues, a veces se dañan las familias, se pierden las familias, porque dos personas no se quieren colocar de acuerdo para continuar con el plan de Dios. El plan de Dios es que la familia prevalezca. Mira, si nosotros entendiéramos y comprendiéramos el regalo que son los hijos, nosotros no hubieran hijos fuera en la calle. O por lo menos con papás solos o con mamás solas. Entonces, tenemos que buscar ese plan de Dios, o sea, que ese plan de Dios que es perfecto, mire, tan perfecto que nos unió a una mujer, a un hombre y a una mujer, ¿sí? ¿Para qué? Para que diéramos frutos y esos frutos que sean en abundancia. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues nuestros hijos. No me estoy burlando porque sea el énfasis de que dos orgullosos y suelte de una vez como esta emotividad, ¿no? Pero es que es cierto, o sea, si analizamos y lo vemos en el siguiente segmento, son dos orgullosos. ¿Y qué habla, señor, sobre el orgullo? Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a un corte musical y en breve regresamos por aquí. No se aparten, quédense aquí. En el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM, Tú y Yo Conociendo a Dios. La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. San Juan Pablo II. Esto es un aporte de Radio Natividad para la comunidad. Gracias por permanecer en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Y es que conocemos a Dios a través de la palabra. Estamos hablando del tema de la familia y quiero brindar por esa gente sencilla de corazón. Brindo por esa familia. Bendito sea Dios por cada uno de los miembros de nuestro núcleo familiar. Papá, mamá, hijos y nuestros familiares. Padres, primos, abuelos, tíos, sobrinos, ahijados, nietos, bisnietos, yernos, yernas, hasta estará nietos. Nuestras nueras. Sí, bueno, yo no tengo todavía, pero bueno, nuestras nueras, bendito sea Dios por ellas, porque pues oramos por ellas para que el Señor coloque mujeres santas, mujeres de oración, mujeres que le teman al Señor para que puedan mirar con corazón bueno y con ese corazón puro a nuestros hijos. Esa es nuestra oración como mamás y como abuelas, como, bueno, como madres, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Bendito sea Dios porque, pues bueno, dice el Salmo, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Amén. Salmo 66, verso 20. Y cabe destacar que cuál es la actitud ejemplar que todos debemos tener. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo, en Primero de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, específicamente el verso 1 y 2. Nos dice lo siguiente. Guau, no reprendas al anciano con dureza. No lo hagas. Trátalo como a un padre. A los jóvenes, trátalos como hermanos. Trátalos a las ancianas como a madres. A los jóvenes como hermanas, como hermanos, con toda honestidad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No reprendas al anciano con dureza. Y a los jóvenes, trátalos como hermanos. Esto es en términos generales. Tanto para los padres, para los adultos, para las ancianas, para todo. Porque todo forma parte de este núcleo familiar. Y no sin antes, recuerden que en el segmento anterior estábamos diciendo sobre qué pasa con el arrogante, ¿no? Que son dos, ¿cómo es que dijiste hace un instante? Que son dos orgullosos. Que son dos orgullosos. Que no se colocan de acuerdo. Que no nos colocamos de acuerdo. Que no nos colocamos de acuerdo. Uno de los dos tiene que ceder. Porque recuerden lo que dice la palabra. Ancha es la puerta que conduce a la perdición. Y angosta es la puerta que conduce a la salvación. Pero, ¿qué dice la palabra o qué dice el Señor de los orgullosos? Sí, eso está en algunas de las citas bíblicas. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Dice, el orgullo acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes. ¿Cómo dice? El orgullo acarrea deshonra y la sabiduría está con los humildes. El orgullo acarrea deshonra. Uy, qué tremendo. Porque, pues, ocultamos muchas veces o estamos bajo el pecado del orgullo. Pero no lo vemos o no lo demostramos. Y simplemente, pues, se ve. Se ve a simple vista. Se ve el hecho de que estamos como, Señor, que andamos caminando con el pecado. Simplemente eso. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Esto es palabra de Dios. También te alabamos, Señor. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Esto lo dice el Señor. Y entonces, o sea, que tenemos que ponernos de acuerdo. Mire, a veces, pues, uno dice que es fácil, ¿no? No. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón y tener esa capacidad también de poder entender y comprender cuál es el plan de Dios. Pero si nosotros solamente nos dedicamos a escuchar cosas que no nos alimentan, el cuerpo, el alma, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar desde esa palabra. Y mire, me encanta este mensaje que nos enviaron a través del 0414-700-1533. Dice que... Prestemos atención porque realmente es para usted, para mí y para todos. Dice que cada familia no olvide reunirse a diario, invocar el Espíritu Santo, rezar el Santo Rosario, leer el pan de la palabra, escucharse y perdonarse. No olviden hacer un oratorio en casa para orar en familia. Si no lo has hecho, no importa, no importa. Hoy es el día o esta semana te puedes dar la oportunidad de ubicar el espacio adecuado en tu hogar para realizar el oratorio. Y qué bonito porque ella hace o esta persona hace el énfasis de hacer el rosario, de leer la palabra, de leer el pan de la palabra. ¿Cuál es la lectura que corresponde del día de hoy? Y todos reunimos en la mesa. Ahorita que viene este tiempo de Adviento, también es importante nosotros nos preparando, ¿sí? Es un tiempo de Adviento, pues, donde prevalece que el nacimiento del niño Jesús, pero que también está la familia, porque aparece San José, la Virgen María y el niño Jesús. Entonces, que seamos como ellos. ¿Cuántas dificultades pudieron haber pasado ellos? Más que nosotros, yo creo que no. Es un tema que estaba hablando ayer con un señor, con el señor Marco Tulio. Un saludo para él y para su esposa. Servidor también de aquí en nuestra casa de oración, Virgen María de Jerusalén. Y él decía, es que las familias hemos superado problemas. Primeramente, la primera familia que superó un problema fue ¿quién? La Virgen María, San José y el niño Jesús. Cuando le tocó que huir de Egipto, cuando le tocó que esconderse de Herodes, todas estas cosas, pues, también no crean que era muy fácil. Él me decía así, no crean que era muy fácil, Luis. Por supuesto que las familias de hoy en día, pues, tienen otras dificultades. Otros obstáculos que tienen que superar. ¿Para qué? Para que puedan generar frutos. Esos frutos, pues, son nuestros hijos. Los regalos que el señor nos ha dado. Tendencias como esto. El equipo celular. O tendencias como el internet. Es muy bueno estar en las redes. Es muy bueno porque, pues, puedes perfectamente captar. Así como una red. Pero cuidado, te dejas enredar en la red con cosas que no alimentan el corazón y el alma. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten porque viene más aquí en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. A esta hora, tú y yo, Conociendo a Dios. Gracias, de verdad, muchas gracias por toda la sintonía que nos reportan a través de Elial 101.7 95.7 FM. Y también quienes nos escriben a través del 0414-700-1533. Y también quienes nos escriben vía WhatsApp más 58414-700-1533. ¿Usted quiere dejarnos alguna nota? Usted puede hacerlo en la parte de abajo. De luego que este programa suba a la nube de Radio Natividad y suba a la nube del internet, de lo que hablábamos en el segmento anterior de las redes, para que usted pueda apreciar y colocar su nota allí en la parte de abajo, en la mensajería. Que gustosamente, pues, nosotros tendremos la oportunidad de poder, pues, compartir con ustedes. Sí, quiero en este momento también darle un saludo a la señora Gabriela. Ah, sí. Que se encuentra la señora Gabriela Guadalupe Vargas. Ella se encuentra en Alajuela, Costa Rica. Y hace como 40 minutos nos escribió y dijo que iba, que siempre estaba en sintonía del programa Tú y yo, Conociendo a Dios, a través del canal de YouTube. Y de verdad que dice, felicidad, qué lindo programa. Lo oí y es precioso. Que Dios les bendiga y que les siga generando muchas bendiciones a usted y a su familia. Gracias a la señora Gabriela Guadalupe Vargas, el cual, pues, se comunicó con nosotros a través del WhatsApp. Y ella está en Costa Rica y siempre está en sintonía del programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Bendito sea Dios por usted y por toda la audiencia de Radio Natividad. Bueno, ustedes se recuerdan que en programas anteriores hemos tenido la oportunidad de hacer mención que queríamos tocar el tema sobre las familias ensambladas o las familias en términos generales, porque es papá, mamá, hijo, pero también a veces se está la familia como mamá, hijos o como papá, hijos, como bien iniciamos este segmento. Para ello, pues, hoy tenemos un invitado especial. Sí, queremos también darle las gracias al diácono Neyver Rojas, el cual, pues, también a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un audio, pues, también quiere hablar acerca de estas familias y quiere darnos una enseñanza, el cual, pues, queremos compartir con ustedes en este momento. Él se encuentra en la parroquia Santísimo Salvador y ya pronto, pronto, pronto para ser sacerdote cuando el Señor lo disponga. Amén. Un saludo a todos los que nos siguen a través de Radio Natividad 101.7 en este su programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Un gusto en saludarles. Le habla el diácono Neyver Rojas y, pues, en esta oportunidad quisiera tocar un poquito sobre el matrimonio. Y, pues, como todos sabemos, es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. En el cual, este, vemos la unión entre un hombre y una mujer para formar un hogar, una familia y cultivar los valores cristianos morales. Es un sacramento de servicio que nos invita a, a través de la vida familiar, seguir propagando el reino de Dios, seguir llevando la buena nueva, seguir anunciando el mensaje de salvación a todos por igual. Bueno, quisiera hablar un poquito sobre este tema tan interesante en nuestra sociedad como son, este, las familias difuncionales, las familias, este, que viven en irregularidad. Y, pues, quisiera tocar este punto. ¿Por qué? Porque es un tema que nosotros, en la actualidad, pues, lo vivimos. Y la iglesia, en este sentido, pues, no, no condena estas uniones, no los rechazan. Al contrario, les invita a que se acerquen a la iglesia, les invita a que puedan seguir a Dios a través de esta situación en la que viven. Es verdad, no pueden acercarse a recibir la eucaristía, pero sí se les invita a tener una vida parroquial activa, en la cual puedan participar de los servicios, de las actividades, y que a través de este estilo de vida, pues, puedan ir buscando los reinos de los cielos. Que se les invita, no a rechazar la iglesia, no apartarse de la iglesia, sino que puedan, con sus vidas, poder transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de la unión, de la fraternidad y del amor de Dios a todos por igual. Sabemos que dentro del sacramento del matrimonio hay tres propiedades importantes, como es la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Y ellos, a partir de su situación, pues, les invitamos a no desfallecer. A mantenerse firmes en la fe, que puedan buscar la solución a la dificultad, pues, que están padeciendo como pareja, pero que no les impide el caminar en la fe. Bien, el Papa Francisco nos invita en la exhortación apostólica Amores Leticia, algo muy importante es el acompañamiento. Y nosotros, como pastores de la iglesia, pues, debemos acompañarles, animarles a seguir el camino de Dios. No, no podemos condenarlos, no podemos juzgarlos, sino los acompañamos como padres en su situación. También les invitamos a no desfallecer. Lamentablemente, en nuestra actualidad, muchas familias tienden a desanimarse, tienden a irse de la iglesia. O sea, no, 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 les invitamos, acérquense, a llevar una vida parroquial en la que puedan acercarse, participar de los servicios, participar de ese encuentro con el Señor a través de la oración, a participar de la Eucaristía. Sabemos que no pueden comulgar, pero sí pueden hacer la comunión espiritual, y ir fortaleciendo su vida espiritual. Hay un punto también importante que toca es amor. El otro punto importante lo vamos a tocar en el próximo segmento, y gracias al diácono Neyver Rojas que nos está regalando esta enseñanza, esta catequesis tan importante de la familia. En breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya volvemos. Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y queremos continuar con este audio que nos regaló el diácono Neyver Rojas, y acerca de la familia, esa familia disfuncional, pero escuchémoslo, sigámonos con este audio. Amores, Leticia, aparte del acompañamiento, y es a que se sientan invitados. Siéntanse invitados a la iglesia. Siéntanse invitados a escuchar el mensaje de Dios. Siéntanse invitados a no desfallecer, a ser perseverantes, a escuchar siempre la voz de Dios que nos invita a mirar hacia adelante, y a no estancarnos, y a no estancarnos, sino al contrario, a buscar soluciones que nos invitan a progresar en la vida matrimonial. Quiero invitarte a ti, esposos, a ustedes los esposos, a que no quiten nunca la mirada de Dios, a que nunca quiten la mirada en la fe, y a que con optimismo y dedicación puedan seguir adelante. Un saludo a todos desde acá, desde la parroquia, y les doy mi más cordial bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ánimo, palante, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación que tuvo usted para con el programa, para con toda la audiencia de Radio Natividad, sobre todo para Radio Natividad también, sobre todo en el programa, todo, todo. En el programa tú y yo, Conociendo a Dios, y en Radio Natividad, y en la audiencia. Que estos minutos hayan sido de bastante provecho. Y si usted quiere volver a recordar, o quiere volver a escuchar, nuevamente, espere que el programa se encuentre en la parte disponible ya en internet, y lo puede retroceder. El tema de hoy, y tú y yo, Conociendo a Dios, la familia. Y mira, me gustaba algo que dice, que es un servicio, ¿no? Ay, sí. Es un servicio, el matrimonio, la familia, es un servicio. Es un sacramento de servicio. Entonces, tenemos que darnos a los demás, darnos a esas personas que están con nosotros, a nuestros hijos, que no sean un obstáculo, que no sean, a veces dicen, no, es que los hijos son un estorbo, no, los hijos no son un estorbo, los hijos son un regalo que el Señor nos da. A nosotros, como esposos, el Señor nos da, esa oportunidad de llevar a cabo el plan perfecto que el Señor le ha encomendado a cada uno de los niños. Sí, de los niños y de cada una de las personas. Recuerda que el plan perfecto se encuentra en el hombre y la mujer, y que si es por voluntad de Dios, se puede unir a nivel matrimonial, y si es también la voluntad del Señor, pues pueden ir al orden sacerdotal o a la vida religiosa. Pero cada orden, o sea, cualquiera de las tres características, o cualquiera de los tres tipos de vida que usted desea manifestarse, o estar en la gracia del Señor, viva la plenitud. En nuestro caso, es pues vida conyugal, matrimonial, y pues de aquí desprende el núcleo familiar, que es la familia. De nosotros dependerá la vida de nuestros hijos, y de nosotros dependerá nuestra propia vida, o nuestra manera de poder proceder cuando ya tengamos cierta edad. Y si han sucedido condiciones en las cuales nos encontramos totalmente distantes o separados, pues permanezca como está. Porque es que el Señor lo que quiere es buscar es su gracia. O sea, Él quiere encontrarse con usted. Fíjese que Él decía que el Señor no anda mirando para castigar, pero para... No, no, no. El Señor realmente no va a juzgar a nadie, porque más bien el Señor lo que tiene es misericordia para cada uno de nosotros. Y algo interesante es que lo podemos apreciar en la palabra del Señor. Nótense que hemos tomado la palabra a través del libro de los proverbios, también a través del libro de primero de Timoteo, y también hemos tomado el Evangelio según San Mateo y San Marcos. Pues bendito sea Dios, porque hay muchos recursos, y este tiempo pues ya se nos hace muy corto, y debemos ir un momento a un corte para luego ya ir finalizando, o ya terminamos. Nada, ya nos vamos, ya nos dicen que ya nos vamos. Bueno, antes de irnos, pues vamos a dar pase al mensaje que nos llega a través del 0414-700-1533, y nos dice, en sintonía, bello programa, feliz cumple, señor Luis, desde Palmira, la señora Laura Chacón de Rojas, y el señor Luis, ay, el esposo de la señora Laura se llama Luis, Dios te bendice. Bueno, bendito sea Dios, señora Laura, gracias. Gracias, señora Laura, y que Dios la bendiga, y gracias a todas las personas que también me han mandado su afecto, a través de mi número personal, que Dios les bendiga. Eso, gracias. Happy Verde, tuyo, tuyo, hoy agradecemos. tuyo, tuyo, Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde tuyo, cumpleaños, feliz, feliz, te deseamos, a ti, a ti, que lo sigas, cumpliendo, hasta el año, tres mil. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, gracias señora Zaita, y también fue, bueno, gracias también al mariachi. Claro, por supuesto, a eso iba a decirle al señor César Verde, sí, muy auténtico, en la manera de cómo poder felicitar a cada una de las personas que hacen vida en Radio Natividad. Bueno, sí, agradecerle a todos ustedes, por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, hoy a las siete y treinta estaremos aquí en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén, dándole gracias al Dios de la vida por un año más, porque, bueno, que este año sea mejor y que sea con mucha energía y con mucho ánimo, para continuar con este trabajo de evangelización que el señor nos ha dado, a mi esposa y a mí, por supuesto, a toda mi familia, agradecerle también a Radio Natividad por la oportunidad que durante tanto tiempo pues hemos estado aquí y bueno, seguir avanzando y creciendo como familia, creciendo como persona para poder dar lo mejor de nosotros y ser ese ejemplo que el señor quiere que cada uno como esposo seamos ante la sociedad. Gracias también al invitado de hoy, al diácono Neiber, al diácono Neiber Rojas también. Neiber Rojas. Y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles la señora Zayda Cárdenas. Detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Recordando, ánimo, ánimo que sí se puede. La familia debe continuar, la familia debe prevalecer ante todo obstáculo que el enemigo nos quiera colocar. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a ver esos grandes frutos que el señor quiere recoger. Que Dios me les bendiga. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.